Vamos a conectar con don José Miguel Alvarado, que está al otro lado de Sky ahora mismo, presidente de la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes. Buenas noches, don José Miguel. ¿Cómo está? Buenas noches. Don José Miguel, háblenos de las acciones judiciales que realizará su asociación y que se han unido a otras denuncias y demandas y además unido al informe del señor Araujo. Sí, pues nosotros, los de la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, ya hemos denunciado en diferentes instancias que no se hace el escrutinio general. Llegamos hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el año 2021 por motivo de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, donde no se hizo el escrutinio, lo grabamos y alzamos las denuncias tribunal tras tribunal hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde no quisieron ver las pruebas alegando un defecto de forma. Bien, pues esta vez vamos a volver a llegar hasta el final. Y bueno, pues gracias al informe de Gabriel, no solamente nosotros, los de Elecciones Transparentes, podemos denunciar, sino toda la sociedad civil puede hacerlo. Así que nosotros vamos a seguir con nuestra trayectoria de denuncia de este tema y pues muchísimas gracias a Gabriel por todo el trabajo que ha hecho. Y básicamente, ¿contra quién van a hacer la denuncia? ¿Contra quién van a imponerla? Bueno, pues esto, en fin, tenemos varias vías. Una penal, que es denunciar a los jueces magistrados de la Administración Electoral, o mejor dicho, que trabajando para la Administración Electoral no hicieron el escrutinio general, o seguir la vía administrativa. Bueno, pues habrá que hablar con los abogados, saber qué estrategia les parece mejor. Serán ellos los que digan la última palabra o tengan la opinión mayoritaria. Pues don José Miguel Alvarado, como siempre, muchísimas gracias y mucho ánimo. Y ya nos irá usted informando de cómo van esos procesos judiciales. Cuídese mucho. Pues gracias a todos y ánimo a la ciudadanía a que comparte esta información que es trascendental. Y mucho ánimo a todos.